Ah, pues son bastantes. ¿Cómo bastantes? Ah, por eso es un buen equipito, porque... ¿Y cree que le va a costar ahora? Creo. No creo, ustedes ven que, pues sí, son pilas para esas. Porque sí he visto los trabajos de ustedes y sí. Lo hacen bien, pues. Pero mejor lo voy a dejar comer, porque, pues sí, ¿verdad? ¿Provecho? ¿Provecho? Quiero ver, y aquí... Esa patroncita, me voy yo para allá, se va el patrón. ¿Quieren ver? Me voy. ¿Ya no les va a ayudar? ¿Les apuesto? ¿Ah? Díganlo con tu vida. ¿Por qué, vos? Miren, yo ahorita, yo... Ese pato me despabiló, de verdad. Ese pato me despabiló. No hay ningún pato. ¡Bien! ¿Verdad que era pato? Era pato, te lo puedo hasta apostar. Era pato. Era pato, no que era pato. Una vez, no, linda. Va a ver hasta Gilo. Para mí que sí era pato. ¿Va que sí? Sí. Para mí que sí era pato. Ya ve, ya que Julio está aquí, quiero decirle algo bien importante a Gilo. ¿Quién le va a decir a Gilo? Pues ya se lo llevo a cama. ¡Puede cama, 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 cama! No, déjalo, déjalo que llame. Sí, que trabajen, va. Tienes... Ahora, ahora sí. Lo que yo le quería decir a Gindo. ¿Qué le quieres? ¿Acer qué se le fue? Gindo. Dije, mira, guapo. Esperate, ¿sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Ahora como ya no la tienen aquí, por eso está... ¡Ah! Pero cuando la tenía así, yo a medio me la acercaba. ¡No! Hoy no puedo pretexto, ¿sabes por qué? Yo te conozco, me decía. ¿Vas a creer? ¡Mala! Ahora no me voy a ver con cosas porque no le quiero nada. ¡Ah! Está recente. Porque sabe y tiene miedo. Desde el día le enseño, yo la vengo, va chichiquiando. Yo qué miedo le voy a tener a usted. ¡Esperate! ¡Ah! No, sí, es que le tiene miedo, pero sí, sí, te ve. Esperate, ¿sabes? Va, Juli, va, para dejarla que hablo, va. ¡Esperate! ¿Cuál miedo? Es que esto me deja nada de eso, niño, ni le gana. Esperate, te voy a explicar. Te gana, ¿no? Eso no es. Te gana, me dice Dios solo. No, mamá. Esta es la que volvió a venir aquí. Usted es la que me dijo, ¿verdad? ¡Eh, no, tico! Ya está hablando de vos, mira. ¡No! ¿Vos lo has entendido, mamá? ¿Qué es lo que me dijo, mamá? ¡Ay, vos lo entendés por qué me dijo, mamá! Sí, pero hay que chilatear. ¡Vaya, pues, vaya, ya! ¡Ya! ¡Déjale hablar, pues! ¡Nada, mamá! ¡No quiero esperar de eso! ¡Ven, eso no es ustedes, ven! ¡Hola, tarde, la vida! ¡Es que la seca es guaya! ¡Va, pa, ya, ya, ya! Desde aquel día vengo yo probando a Julio. Ajá. En el ensayo. Todavía no se cansa de probarlo, mira. Todo su lado debe estar resalado. Sí. No. Vale, entonces me ñalió y decía, Julio le decía... ¿Por qué ha salido del mar, dice? ¡Hala, aquí hable vos! ¡Hala, algo oculta, con alguien, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y la mandilona es ella, sí o no? ¡No, no, no, déjense! ¡Aquí tenemos testigos! ¡Va, va, va, va! Vengo, vengo yo y envío el ensayo, va, estaba en el carrito. Y me quedé con ganas, va, entonces... ¿Quién? ¿Julio? ¡Hala, sí! ¿Cómo la hacía? Practicando, estábamos con el baile. ¿Va, qué sí? Después de eso... ¿Cómo llevamos unos movimientos así, bueno, entonces para que... ¡Hala, hala, hala! Entonces, vengo yo y pero más antes de eso le he dicho, va, Julio, ¿usted por qué ha cambiado conmigo? Le digo, ¿por qué ya no me da besitos? Pero yo me refería así de que ¿por qué no habías sido tan cariñoso conmigo? ¿Por qué antes te abrazaban? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vamos a ir al punto ese, ya vamos a ir al punto ese. No, fíjate, ¿cómo estaba antes la vez y hoy nada que ver? Sí, y la vez y todos los ensayos, va. ¿Siempre se le han dado? Sí, entonces, el último ensayo como que ya, como que yo le hice ver que sigue así, estaba poniendo tu hijo. A Tico, después de cuando ya vio que andaba cualquiera, ella estaba, hola Tico, no sé qué, va, ¿sí o no? ¡Esperate, te estoy acabando vos! Entonces vino y yo le... No, tampoco nos podemos dar tantas cosas. Entonces vino y yo le... Pero es que ella... Sí, fue sincero, ma. No, graba, te voy a hablar yo, ya, ya, que queda a un lado, va. Es que nunca la dejaron hablar, espérate. Espérate, no la dejaron hablar. Con todo el apolo, voy a hablar todo. Espérese, va a llegar su momento, espérese. Ahorita, deje que termine ella. Ajá. Ok. Entonces vino y así de al ensayo, yo le dije a Julio porque ha cambiado conmigo, ya no es tan cariñoso conmigo, ni nada, ya ni me da besitos. Para mí se refería a que pues ya no era cariñoso conmigo, como antes me decía. Ay, que no se siente, que no se cuento. Pero por qué, por qué. Entonces vengo yo. Ha llegado a una conclusión. Y dije, ajá, aquí hay algo que no mucho me cuadra con este ojo. Dije yo, entonces vine a ver. Ojo de loca, no se equivocan. Ojo de loca, no se equivocan. Ojo de loca, dijo aquella. Entonces vine yo y dije que Julio estaba bien, estaba bien desplazada en otro mundo. Bien ido. Y yo miraba a esta otra persona, se les quedaba viendo. Y cada vez que yo miraba, o sea, me les acababa y le decía. Así miraba. ¿Por qué? No, una personita se me quedaba viendo así. Y dijo otra persona. Hasta el mismo paradito le acopiste el límite. A ver. Y a esta persona, ve si te van a hacer arrastrada. Yo te dije, no lo sentí que te estás culminando con la vista. Le dije yo rápido. Y también hay quien, otra persona ahí, su cita, me dijo que van a hacer arrastrada. Y le dije, por qué le dije yo. Esperen el cocinando, el cocinaje también. ¡Hijo de la pendejo! ¡Hasta ahí quedó! ¡Hasta ahí quedó! Mira, esta mujer. Mira, bien pálido. Te veo, Anita, Julio. Julio, ¿por qué estás sudando tanto? Nadie estás sudando. Sonriente y ahí sonríe para abajo. Oye, me puede esperar. Dejame que es tu cara. Qué cara que afligido tiene. ¿Sabes a lo que yo voy? Que esta vez iba. Ahorita, como ya la dejó el que tenía, ya no me voy. Ya ahorita anda ya que solo es con él. Yo la dejé. Él va. Él me dejó a mí, yo la dejé. Él fue, va. ¿De qué? Él fue, va. El que te dejó. Por eso está hablando. Ah, sí. Ah, sí. Cuando estaba con aquel, yo me le acercaba. Llegaba en buena onda y ella no. pues se iba por un lado y eso es lo que a mí me cae mal que cuando ella tiene pareja ella se hace por un lado es que así somos todas y todos dejámonos de paja le voy a cantar una canción cuando yo la molesto a ella no responde allí cuando yo le dije en un vídeo le dije ahorita usted anda apartada y era cierto bueno yo digo que a todo esto un beso 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 entonces ninguno de los dos amarras es equivocado papadito usted cree que porque me lo estoy acabando solo te ves y venga para acá nada de eso me lo estoy acabando no cual hace como es cual hace es que como le dicen que me da mucho la cámara mira miren pues buena mañana para andar pidiendo eso eso se pide más temprano no me parece que venía a cama no es que miran no estamos hablando de ejercicio no estamos hablando de eso pero mira te voy a decir una cosa así como a las mujeres nos dicen que andamos perdidas en el amor y con chavos y con lo que quieran decirnos vos así te ves mi consejo es que vayamos a trabajar ajá yo no le entendí lógica de eso un pato grande no hace cuac un pato pequeñito no era un patito voy a decir público yo aquel día soñé con el choco este tiene deseo también es choco hasta arruinaste lo haces cuando me dijiste esa onda y todo y que te cuajó yo nunca ni pensaba aquí con ni nada soñé que él venía de allá con la bella y la había traído una gran panza ya cuajaste pichos ya cuajaste pichos y venía yo trabajando ah pues si vamos a trabajar las predicciones no me gustan si me entiendo estaba ya en el oasis sirviéndome agua llegan a alguien me dice eso hasta el oasis dejó de funcionar si no no se lo hubiera dejado ir suavecito suavecito pero muy y también soñé que este niño que está aquí mi novio y vine yo y le dije a la mamá y el siguiente día le vamos para el hospital vos estás igual que yo fíjate vos estás igual que yo fíjate el otro día me contó que ella se soñó que a mí me regalaban un carro entonces yo digo que se cumpla ese sueño y no es de nada si mejor porque te explico yo señora si venía con una gran esposa si pero como a veces no recalen uno que recalen otra persona ajá eso si es cierto es cierto es que eso es cierto fíjate porque cuando sueñan con una persona que esté embarazada es porque alguien más va a salir según yo soy como Armando como? ah no cuelan no cuajas no cuajas no cuajas no cuajas no cuajas no cuajas yo creo que chocas de andar arreglando cosas de facturas y todo ese tipo él está facturando está facturando el chavo bueno chicos miren para terminar con todo ese pleito no cuajas pero que le quieres decir vos aquí al yo a ella también espérate yo primero con usted mi consejo para el hijo miren si lo estoy acabando ahorita no lo sabe a madre quiero ver yo por aquí espérame ahora si se ve más chele no cambie porque a veces usted se anda bien distanciado de nosotros y a veces como que nosotros queremos que usted se mezcle con nosotros no usted bien distanciado bien apartado y te lo dice alguien con experiencia y te lo dice alguien con experiencia que si le han puesto otro compromiso como por ejemplo que tiene que salir allá hacer un mandato y toda la cosa y a veces no pasa tiempo con nosotros pero él a veces bien distanciado y a otros le digo no se distancie sí sí sabe que cuando no voy a empezar otra vez el pleito no pues es que no puede terminar en palo es que mirarla es cierto que dice usted que yo aquí o allá pero que también cuando tenía su pareja es que es la verdad mamá porque yo llegaba porque yo a veces yo llegaba a querer hablar con ella y se siente feo porque a veces uno en buena onda le llega a querer hablar y se hacen así pero ay dios pero el nuevo video mejor esto es nunca acabar nuevo video el de miro pues mejor anda a ver las vistas como están pero pero